¡Adiós! Estrellas las horas encarnadas, serenas, bajo una lluvia de serenas. Quiero sentir la risa, perfumada, de regra, y en el sol de mi chica las penas. ¡Oh, oh! ¡Fuera de su boca, se mueven las carreras, y desde la lluvia bailen las ojeras! ¡No, no, 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 no! Quiero sentir el recuerdo, no vale la pena, se sufre más de la cuenta. ¡Fuera de su boca, se mueven las carreras, y en el sol de mi chica las penas. ¡Fuera de su boca, se mueven las carreras, y en el sol de mi chica las penas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!